Ya a la hora del bisturbe, la jamalcia va a sobrar Ya a la hora del bisturbe, la jamalcia va a sobrar Va a sobrar, va a sobrar, va a sobrar Así santita, va a sobrar, va a sobrar Deme una algarrobina, de esas que saben pero a bien limeñas Y tráigame un anticucho, que me lo sirve una linda rimeña Que buena pero, y por supuesto que me sepa Por esa tierra noble y heroica, que ni en la muerte podré olvidarla Chaque de tripas en el sol de mayo, dos costillares en los tres sillares En arancota, rocoto, relleno, rache de panza donde el agua se va A la selva, a la selva Oh, 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 oh Siempre hay una linda rimeña Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!